Música Saludos para toda la audiencia de Cairo Televisión, sean bienvenidos. Una vez más a su espacio informativo Noticias 45. Hoy viernes les saludamos el equipo de producción y este servidor Rogelio Montilla. Les decimos que ya estamos listos para llevarles a ustedes los titulares informativos. Música Iniciamos con los titulares informativos reseñados en el diario El Regional. Comenzamos allí en la primera gráfica que presenta allí las pantallas de Cairo Televisión y tiene que ver con la Cámara de Comercio e Industrias de Acarí Guaraure. Dice que ojalá el adelanto de la Navidad traiga consigo la reinstitucionalización y la democratización del país. Avanzamos con más informaciones titulares. Cruz Roja de Acarí Guaraure realizó jornada de vacunación de niños y adultos en urbanización Los Cortijos. Más titulares regionales. Industria Azucarera Santa Elena lista para procesar 4.000 toneladas de crudo. Seguimos con más informaciones titulares y es que conductores denuncian a policía por presuntamente actuar con acciones de matraqueo. Seguimos con titulares nacionales reseñadas allí en el diario El Nacional Economista Rodríguez y los cambios en el gabinete dice que Venezuela se merece un gobierno serio. Más informaciones del acontecer nacional. 830 casos comunitarios de COVID-19 reportó Venezuela ayer jueves. El economista José Guerra recomendó establecer una nueva moneda anclada al dólar para recuperar la economía. Más informaciones nacionales. Banco Central de Venezuela publicó las normas de la nueva expresión monetaria. Más titulares nacionales. Precio del dólar oficial se cotiza por encima del paralelo hoy, viernes. Informaciones razoñadas en el diario El Universal Capriles pide a la oposición venezolana valorar a líderes reales para comicios. Sigue titulando El Universal José Manuel Olivares recorrió las calles del estado La Guayra tras su regreso a Venezuela. Iniciamos los titulares internacionales. Vacunas Pfizer pierde eficacia más rápidamente que AstraZeneca ante variante Delta. Estados Unidos evacuó a 3.000 personas de Kabul en las últimas 24 horas. Más titulares internacionales. American Airlines no servirá bebidas alcohólicas a pasajeros hasta enero del año 2022 por COVID-19. Sigue titulando El Universal Perú está cada vez más cerca de una tercera ola de COVID-19. Tormenta Tropical Grace deja daños menores en el Caribe Mexicano. Seguimos con más titulares internacionales. Afganistán, ¿a dónde se dirigen los refugiados afganos y qué países los están acogiendo? Vicepresidente de Afganistán llama a la resistencia tras autoproclamarse presidente. Más informaciones internacionales. Bogotá creará un comando especial contra el crimen cometido por migrantes. Estados Unidos planea empezar a administrar la tercera dosis de la vacuna anti-COVID en el mes de septiembre. Y en las notas deportivas queremos llevarles un resumen de lo que ha sido el badro, este deporte que se creó en Venezuela y que ahora se está expandiendo en un municipio de Colombia como es Saravena. Así que en la sección de deporte le estaremos llevando detalles acerca del badro en el municipio Saravena de Colombia. Más informaciones deportivas. José Peseiro convocó a 55 jugadores para las eliminatorias Qatar 2022. Miguel Cabrera llega a 2.954 Hicks y a 1.784 carreras impulsadas en su carrera. Manny Pacquiao se encuentra listo para recuperar su corona welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Rafael Nadal anuncia el fin de su temporada a causa de problemas físicos. Seguimos con más titulares e informativos del acontecer deportivo. La llama paralímpica llegó a Tokio en medio de récord de casos de COVID-19. Y finalizamos las notas deportivas contándoles que detectan primer caso de COVID-19 en la villa paralímpica. Bien, hasta aquí los titulares e informativos del día de hoy reseñados en los diferentes medios digitales de circulación regional y nacional. Así que vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el desarrollo de estas y otras informaciones. Gracias por ver el video. Contribuyendo con el bienestar social, el odontólogo Carlos Luis Pérez realiza de manera consecuente jornadas de salud totalmente gratuitas. Beneficiando así a habitantes de los sectores menos favorecidos de la población con el fin de ayudar a aquellas personas que no tienen como costear una consulta médica o odontológica. Ofreciéndoles atención segura y de calidad. Labor social que enaltece y humaniza con el doctor Carlos Luis Pérez. La salud odontológica avanza. El rico y Lázaro. Huesos secos, escuchen la palabra del señor. El rico y Lázaro, de lunes a viernes a las nueve de la noche. Porque el tiempo pasa muy rápido, decídete ahora. En Guanare, la Academia de Formación y Emprendimiento Musical Aula Creativa llega con su nuevo programa práctico, efectivo y creativo. Ofreciéndote en sus niveles básicos, medios y avanzados, clases de guitarra, bajo eléctrico, teclado, batería y canto. También contamos con nuestro sistema de formación de bandas, talleres, congresos y conferencias. Para mayor información contáctanos al 0426 343 8225 o al 0414 1610470. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Aula Creativa. Y lo que más me gustó es un sistema fácil y práctico de entender. Y la oportunidad que tenemos de formar nuestras propias bandas. No más clases tediosas con sistemas tradicionales. Ven y conoce por qué somos la academia más eficiente e innovadora de la ciudad. En Aula Creativa, si quieres, puedes. Amiguito, tus comiquitas preferidas están aquí en La Hora Tic-Tac. Todas tus mañanas y tardes estarán llenas de tus dibujos animados favoritos. Desde las 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. Entonces, quédate con nosotros y disfruta de La Hora Tic-Tac por Kairos TV. Quien dividió la historia en dos. Las escrituras de mi pueblo dicen que la noche en que el Mesías venga al mundo, no habrá oscuridad. El hombre más influyente de todos los tiempos. ¡Abran esas puertas! El salvador de toda la humanidad. Jesús. Puedes disfrutar más de su historia todas las semanas de lunes a viernes a las 8 de la noche. Un saludo. ¡Suscríbete! Un saludo. Un saludo. Muy bien. Un saludo. Puedes disfrutar más de su historia todas las semanas. Bien, regresamos con todos ustedes en su espacio informativo Noticias 45, una ventana comunicacional que se ha abierto para toda nuestra población de Guanare y más allá donde llegan, la señal de Cairo Televisión. Damos inicio a esta hora al desarrollo de las informaciones del acontecer regional. Iniciamos el desarrollo de las informaciones del acontecer regional reseñadas allí precisamente en el diario Última Hora Digital y aunque calificó de sorpresivo el anuncio del jefe del Estado, Nicolás Maduro, de adelantar el mes de octubre la celebración de la Navidad y además prometió que en noviembre será un mes de crecimiento económico, la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias, Iacarí Guaraure, Yoconda Rivas, abogó que esta decisión tenga o venga acompañada de unas medidas acertadas para reactivar el aparato productivo. Comentó Rivas que el sector comercial del Estado portuguesa ha sido resiliente a pesar de la crisis económica que vive el país y ha hecho un gran esfuerzo para mantener arriba las santamarias de los negocios en medio de la pandemia por el COVID-19. Rivas también indicó que además de les ha tocado sortear una hiperinflación galopante, altos tributos por parte de las alcaldías de Paes y el municipio Araure, además de servicios públicos críticos, la escasez de gasolina y la deficiencia en el transporte público. Seguimos con más informaciones reseñadas allí en el diario Última Hora Digital, más de 200 dosis de vacunas fueron suministradas durante una jornada de inmunización llevada a cabo en la urbanización Los Cortijos, en el subcomité o por el subcomité de Acarí Guaraure de la Cruz Roja venezolana. Esto con el fin de reforzar la salud de niños y adultos y mujeres embarazadas, priorizando las medidas de bioseguridad en la lucha contra el COVID-19. 9 voluntarios y personal de socorro de la Cruz Roja atendieron a niños con edades comprendidas entre 0 a 10 años de edad y mujeres en estado de gestación. Asimismo, con la aplicación de las respectivas dosis de pentavalente, polio, la oral, la hepatitis B, anti-amarílica, toxoide, diptérica, sarampión, rubiola, estipuladas en la campaña de vacunación de las Américas. Asimismo, se suministró la vacuna anti-influenza a aquellos adultos que ya habían sido inoculados con la segunda dosis contra el COVID-19. Avanzamos con más informaciones reseñadas en el diario Última Hora Digital, siguiendo las directrices del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la recuperación de la producción en los centrales azucareros del país. Anunciamos que la industria azucarera Santelena, Las Majaguas, iniciará el procesamiento de 4.000 toneladas de crudo a partir de la próxima semana, gracias a la disponibilidad de PDVSA y las gestiones de la Junta Directiva de Santelena, el complejo azucarero, ya cuenta con el nivel básico de combustible para iniciar el refino, que permitirá cumplir con el planteamiento de elevar la producción de azúcar, que garantizará la seguridad agroalimentaria y la soberanía del pueblo venezolano. Hasta aquí las informaciones del Acontecer Regional, nos vamos con informaciones del Acontecer Nacional. Iniciamos allí el desarrollo de las informaciones y por presuntamente incurrir en presunto matraqueo, conductores denuncian a funcionarios policiales. que el grupo de camioneros del Eje Andino de aquí del Estado de Barina, llámese Pedraza, San Cristóbal, Mérida, Zocopó, están siendo extorsionados por los funcionarios públicos de la Policía Nacional, de la Policía Estadal, levantándoles procedimientos de material estratégico, como gasolina. Señores de Caracas, superiores, ¿dónde pueden surtir gasolina la gente que está llevando el alimento a Caracas, como queso, plátano, verdura? ¿Cómo hacen ellos para surtir gasolina en la carretera a altas horas de la madrugada, cuando están regresando a sus hogares, para llevarle el sustento a su familia, a sus esposas y a sus hijos? Nosotros estamos haciendo esta denuncia para que en Caracas, nuestro presidente Sumosa, Simosa, del Frente Amplio Campesino, nos ayude, la ministra, nos ayude, ayude a estos trabajadores que están buscando el alimento para su familia y los jertames de la seguridad ciudadana, que son los que tienen que velar, instalan alcabalas fuera de los puntos de control, óigase bien, instalan alcabalas fuera de los puntos de control y utilizan el método del combustible que los compañeros traen de la ciudad capital como una supuesta o un supuesto material estratégico para luego proceder a la extorsión, para no pasarlo a la Fiscalía del Ministerio Público. Seguimos con más informaciones del acontecer nacional. El economista Francisco Rodríguez se refirió ayer jueves en torno a los cambios hechos por el presidente Nicolás Maduro en su gabinete y reiteró que Venezuela se merece un gobierno serio. De acuerdo con Nicolás Maduro, producir todo en Venezuela es la meta. Solo dos países han intentado algo similar en el último siglo, Corea del Norte y Albania comunista. En ambos casos, las consecuencias fueron desastrosas, afirmó Rodríguez en su cuenta social en Twitter. Además, Rodríguez, en torno a los cambios en el gabinete, expresó que en temas económicos dijo que Venezuela se merece un gobierno más serio. Avanzamos con más informaciones nacionales. Venezuela, en las últimas 24 horas, reportó 830 casos comunitarios de COVID-19 ayer jueves. Según informado por Delcy Rodríguez, vicepresidenta del Gobierno Nacional, en el balance ofrecido por la funcionaria Bolívar, es el estado que registra más contagios comunitarios, con 138 con infecciones activas en cinco municipios, seguido por las entidades Lara con 120 y Caracas con 97. Avanzamos con más informaciones. El economista José Guerra recomienda o recomendó el pasado miércoles establecer una nueva moneda diferente al Bolívar y que esté anclada al dólar. Esto para propiciar la recuperación económica del país. Si a mí me tocase escoger, tendría una nueva moneda, una nueva moneda, descartar el Bolívar, fijar esa moneda con el dólar e ir en la medida que se recupere la economía. A un sistema de flotación, señaló Guerra, durante su participación en el programa Pedagogía Económica, destacó Guerra que mientras el Banco Central de Venezuela no cuente con autonomía, el gobierno de Nicolás Maduro seguirá financiando su déficit con emisiones de dinero. Seguimos con más informaciones de la CONTECR nacional y es que el Banco Central de Venezuela, ya conocer mediante la publicación en la Gaceta Oficial número 42191 de la resolución número 21801, las normas que regirán la nueva expresión monetaria que saldrá en circulación el próximo 1 de octubre. La máxima institución financiera del país señaló que el redondeo se aplicará por una sola vez, esto con el fin de que el precio individual de los bienes y servicios, así como de otros importes monetarios expresados en la nueva escala, se lleven a dos decimales. Explicó que en caso de aquellos productos cuya cantidad pueda ser fraccionaria, el redondeo se aplicará al resultado de multiplicar la cantidad del producto monetario por su precio. Seguimos con más informaciones reseñadas en el diario El Nacional. El precio del dólar en el mercado oficial promediado por el Banco Central de Venezuela se cotizó para la jornada de hoy viernes 20 de agosto por encima del paralelo. El ente financiero informó vía Twitter que el billete verde se ubicó en 4.122.223,38 bolívares, mientras que el promediado por monitor dólar subió 0.22% y se abrió en 4.117.410,41 bolívares. Cinco de los siete marcadores promediados por la página registraron alza en el valor de la divisa norteamericana. Seguimos con informaciones reseñadas en el diario El Universal y allí nos reseña que el dos veces candidato presidencial de Venezuela, Enrique Caprín Radonsky, pidió ayer jueves a la oposición que tome en cuenta los liderazgos reales para las candidaturas en unidad. A propósito de las elecciones locales y regionales, se van a realizar próximamente, Dios mediante, el próximo 21 de noviembre. Para definir las candidaturas unitarias es necesario tomar en cuenta los liderazgos reales que se han venido forjando en cada pueblo, en cada estado. Solo así podremos tener la posibilidad de la victoria y de hacerlo bien, escribió Enrique Capriles en su cuenta social en Twitter. Seguimos con más informaciones nacionales. El exdiputado a la Asamblea Nacional y médico venezolano José Manuel Olivares recorrió ayer jueves las calles del estado La Guaira con el fin de promover su posible candidatura a la gobernación de ese estado. Entre banderas y consignas, los ciudadanos acudieron a una caminata por Maiketía respaldando a Olivares, quien convocó a los habitantes del estado a través de sus redes sociales. Bien, es hora de hacer nuestra segunda pausa y enseguida regresamos con más en su espacio informativo Noticias 45. El Rico y Lázaro Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. El Rico y Lázaro, de lunes a viernes a las nueve de la noche. ¿Quién dividió la historia en dos? Las escrituras de mi pueblo dicen que la noche en que el Mesías venga al mundo, no habrá oscuridad. El hombre más influyente de todos los tiempos. ¡Abran esas puertas! El Salvador de toda la humanidad. Jesús. Puedes disfrutar más de su historia todas las semanas de lunes a viernes a las ocho de la noche. Porque el tiempo pasa muy rápido, decídete ahora. En Guanare, la Academia de Formación y Emprendimiento Musical Aula Creativa llega con su nuevo programa práctico, efectivo y creativo. Ofreciéndote en sus niveles básicos, medios y avanzados clases de guitarra, bajo eléctrico, teclado, batería y canto. También contamos con nuestro sistema de formación de bandas, talleres, congresos y conferencias. Para mayor información, contáctanos al 0426-343-8225 o al 0414-161-0470. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Aula Creativa. Y lo que más me gustó es un sistema fácil y práctico de entender y la oportunidad que tenemos de formar nuestras propias bandas. No más clases tediosas con sistemas tradicionales. Ven y conoce por qué somos la academia más eficiente e innovadora de la ciudad. En Aula Creativa, si quieres, puedes. Contribuyendo con el bienestar social, el odontólogo Carlos Luis Pérez realiza de manera consecuente jornadas de salud totalmente gratuitas. Beneficiando así a habitantes de los sectores menos favorecidos de la población, con el fin de ayudar a aquellas personas que no tienen cómo costear una consulta médica odontológica. Ofreciéndoles atención segura y de calidad. Labor social que enaltece y humaniza. Con el doctor Carlos Luis Pérez, la salud odontológica avanza. Amiguito, tus comiquitas preferidas están aquí en La Hora Tic-Tac. Todas tus mañanas y tardes estarán llenas de tus dibujos animados favoritos. Desde las 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. Entonces, quédate con nosotros y disfruta de La Hora Tic-Tac por Kairos TV. Bien, regresamos una vez más con todos ustedes en su espacio informativo Noticias 45 a través de Kairos TV. Así que si usted desea visualizar los programas que se han transmitido a través de Kairos TV, puede hacerlo visitando la página allí de YouTube, Canal 45. Allí va a aparecer todos los programas desde que se inició la producción de esta ventana comunicacional como es Noticias 45. Usted va a visualizar el programa de su preferencia. Si usted no lo vio en el momento oportuno, puede hacerlo visitando solamente allí en YouTube, Canal 45. Allí puede usted visualizar cada programa que le hemos llevado a todos ustedes, por supuesto, a través de las pantallas de Kairos TV. Seguimos con más informaciones. Esta vez nos vamos con informaciones del acontecer internacional. Iniciamos allí en la gráfica del diario El Universal. El Universal tiene que ver con la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioTex, que es más eficaz para luchar contra los casos vinculados a la variante Delta del coronavirus, que es la desarrollada por Oxford-AstraZeneca. Pero su eficacia desaparece más rápidamente, concluyó el jueves un estudio británico. Los investigadores de la Universidad de Oxford estudiaron entre diciembre del 2020 y agosto del 2021 muestras de unas 700.000 personas, reseñó la agencia francesa de prensa. Seguimos con más informaciones del acontecer internacional. Estados Unidos evacuó a 3.000 personas del aeropuerto de Kabul en las últimas 24 horas. Esto eleva a 9.000 el número de individuos que ha logrado sacar de Afganistán desde el 14 de agosto. Explicó en la madrugada del viernes un alto funcionario de la Casa Blanca. Este jueves 3.000 personas pudieron partir del aeropuerto de Kabul a bordo de 16 aviones militares C-17, indicó a la prensa el citado funcionario, que habló bajo condición de anonimato. Seguimos con más informaciones reseñadas allí en el diario El Universal, y es que la aerolínea estadounidense American Airlines informó que no servirá alcohol en los pasajeros, que viajen en la cabina principal de sus vuelos hasta enero del año 2022. Esta medida se ajusta a la fecha en que las autoridades de ese país dan por terminado el mandato de mascarillas dentro de unidades de transporte público, reseñó la nota CNN en español. Asimismo, la aerolínea indicó que la decisión pretende crear un ambiente seguro para los pasajeros y tripulación debido al incremento de casos en este país. Seguimos allí con más informaciones de lo que acontece en el resto del mundo y la irrupción de una tercera ola de pandemia del coronavirus. El coronavirus es inminente en Perú, que tiene la mayor tasa de letalidad por COVID-19 en el mundo. Así lo advirtió ayer jueves el gobierno de Pedro Castillo, que prepara un maratón de vacunación este fin de semana. Estamos sumamente cerca de la tercera ola, conforme se vienen incrementando los casos de COVID-19, aseguró el ministro de Salud Hernando Ceballos a la emisora de radioprogramas del Perú. Destacó de esta manera también la agencia francesa de prensa. Seguimos con más informaciones. Grace amenaza ayer jueves como tormenta tropical y se prepara para salir próximamente de la península de Yucatán, en el este de México, donde solo ha dejado daños materiales menores y más de 6.000 pobladores y turistas desalojados en las zonas de riesgo. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, a las 5 de este jueves, 5 de la tarde de este jueves, el centro de Grace se localizaba a 85 kilómetros de la ciudad de Campeche y registraba vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Se espera que Grace salga de la costa de la península de Yucatán esta tarde y continúe adentrándose en el sur del Golfo de México. El viernes detalló el diario internacional. Seguimos allí con informaciones internacionales. Mientras que decenas de miles de personas buscan desesperadamente huir de Afganistán por el temor a represalias y a la imposición de un estricto régimen talibán, el resto del mundo se prepara para una posible crisis migratoria. Varias potencias occidentales se han comprometido a recibir un cierto número de refugiados, particularmente aquellos civiles que ayudaron a las fuerzas de Estados Unidos y la coalición de la OTAN durante 20 años de operativos militares, puntualizó la nota de BBC. Y allí seguidamente nos presenta otra lámina que tiene que ver con que el vicepresidente de Afganistán llama a resistencia tras autoproclamarse presidente de esa población. Avanzamos con más informaciones. Bogotá creará un comando especial contra crimen cometido por inmigrantes. Esta información la reseña allí la alcaldesa Claudia López. Avanzamos con más informaciones del acontecer internacional. Estados Unidos planea empezar a administrar la tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Esto es en el mes de septiembre. Seguimos con más informaciones del acontecer internacional. Así que finalizamos de esta manera el recorrido por lo que acontece en el resto del mundo. Es hora de llevarles a ustedes las notas deportivas. Iniciamos con las notas deportivas. Algo muy importante para el pueblo de Guanare. Y es que el primer deporte creado en Venezuela, mejor conocido como badro, un deporte que nació en un conocido barrio como es el barrio La Enriquera, se proyecta en Colombia y específicamente en un municipio de Zaravena, Colombia. Así que el equipo de producción de Cairo Televisión ha preparado este material acerca del primer deporte creado en Venezuela que se viene desarrollando en Colombia. Desde el programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable del área de recreación y deporte del municipio de Zaravena, en cabeza de nuestro señor alcalde y la gestora, hacemos la invitación a toda la población a practicar este hermoso deporte como es llamado badro. Estamos entrenando los días martes y jueves cancha sintética del San Luis. Este deporte es muy fácil de aprender. Se van a dar cuenta de que en dos minutos se aprende este deporte. Una de las reglas principales es que el jugador solamente debe tener cinco segundos el balón. A los cinco segundos lo debe pasar. El balón no debe tocar el piso. Este deporte es una fusión de varias disciplinas. Entonces les hago la invitación para todos aquellos que lo quieran jugar, lo que pueden jugar, los niños, los jóvenes, adolescentes, personas mayores, toda la población lo puede jugar. Estamos acá practicando el nuevo deporte, gracias también a nuestro programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable de la Administración Municipal. Estamos practicando el nuevo deporte, badro. ¿Por qué es bueno practicar badro? Porque es un deporte inclusivo, un deporte donde toda la comunidad en general lo puede jugar, donde pueden jugar niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y todos podemos divertirnos de la mejor forma, de una forma saludable, mejorar nuestros hábitos con actividad física, gracias a nuestra... Bien, agradecemos al equipo de producción por tener ese importante material para todos los guanareños, importancia para nosotros porque este deporte nació aquí en la capital del estado portuguesa, como es Guanare, en un humilde barrio como es el barrio La Enriquera y fue el tecnólogo venezolano Daniel Villanueva quien, guiado por la sabiduría de lo alto, pues creó este deporte y actualmente pone el nombre de Guanare de portuguesa y de Venezuela en alto allá en Zaravena, municipio de Zaravena de Colombia. Avanzamos con más informaciones deportivas. Seguimos allí, José Peseiro convocó a 55 jugadores para las eliminatorias Qatar 2022, así que allí hay un grupo de venezolanos que van a estar participando en estas eliminatorias para Qatar 2022. Avanzamos con más informaciones deportivas y es que el venezolano Miguel Cabrera allí prosigue la tensa espera. Este jueves, Miguel Cabrera no pudo conectar el jorron 500 de su carrera, pero sí matizó la jornada con doble, sencillo y cuatro impulsadas en la derrota de los Tigres de Detroit 13 por 10 ante los angelinos de Los Ángeles en el Comerica Park. Como ha sido recurrente en los últimos juegos en cada turno del venezolano, los aficionados que se acercaron al Estadio de los Tigres se levantaron de sus asientos para apoyar al artillero. En esta oportunidad, los 20.847 fans se quedaron de nuevo con las ganas de observar in situ el cuadrangular 500 de Cabrera, pero disfrutaron de sus dos conexiones, dos conexiones, 2.953 y 2.954 que le acercaron aún más a la mítica cifra de los 3.000 Higgs. Seguimos con más informaciones deportivas destacadas. Manny Pacquiao dice que en un cambio de oponente no ha afectado su entrenamiento para el combate contra el cubano Jordén Isugas, que pone en juego la corona mundial de peso welter después de que el filipino se ausentara dos años del ring. El ícono del boxeo filipino se enfrentará al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Jordén Isugas, en el móvil arena de la Argentina Las Vegas, en una pelea que se armó después de que el rival inicial, Errol Spence, sufriera una lesión en el ojo. Más informaciones destacadas. En esta vez el acontecer deportivo, el español Rafael Nadal, número 4 del mundo, anunció hoy viernes el fin de su temporada debido a los dolores en un pie que solo le permitieron disputar un torneo desde su eliminación en semifinales de la Roland Garros. Hola a todos, quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente, llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo, escribió Nadal, de 34 años en su cuenta social en Twitter. Seguimos con más informaciones deportivas. Y es que el primer caso de COVID-19 fue reportado en la Villa Paralímpica. Así lo anunciaron ayer jueves los organizadores de los Juegos Paralímpicos de Tokio, cinco días antes de que empiece el acontecimiento, en un contexto de repunta de infecciones en Japón. La persona contagiada forma parte del personal relacionado con los Juegos y no reside en Japón, precisaron los organizadores sin aportar mayores detalles. Seguimos allí con más informaciones deportivas. Y es que la llama paralímpica llegó hoy viernes a la capital japonesa y el logo de los Juegos Paralímpicos 24 de agosto, 5 de septiembre fue instalado en la bahía de Tokio mientras el país nipón hace frente a un número récord de casos de COVID-19 a cuatro días de la ceremonia inaugural. El número de contagios diarios sobrepasa los 25.000 a nivel nacional y el número de pacientes graves alcanza a sí mismo niveles récord en el archipiélago afectando desde junio por una quinta ola del coronavirus. Ante esta situación los organizadores de los Juegos Paralímpicos apelaron a los participantes a seguir escrupulosamente las estrictas medidas sanitarias impuestas y a no relajar la vigilancia. Bien, hasta aquí las informaciones más destacadas del acontecer deportivo seguimos a la espera de que el venezolano Miguel Cabrera llegue a los 500 bambinazos en las grandes ligas así como lo esperan los fanáticos esos fanáticos que están allí en Estados Unidos también en Venezuela siguen de cerca el desarrollo o la actuación de este venezolano en las grandes ligas. Así que es hora de despedirnos le damos a ustedes muchas gracias gracias al señor por permitirnos estar con todos ustedes y les deseamos desde aquí desde los estudios de Cairo Televisión un feliz fin de semana. ¡Gracias! Chau!